Marolio le da sabor a tu vida, marolio está desde el comienzo del día. Manteca, harina y palmitos, hierba, mermeladas, cacao, picadillo. Manteca, valla, arroz y armejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida, marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora sigamos cuidándonos entre todos. Lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arbejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto. Molto vende.